Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Síndrome de Down. Así que bueno, nosotros también nos estamos uniendo a esta celebración, por lo que a uno se le llama, porque queremos concientizar por los derechos que tienen las personas con síndrome de Down. Usted viene trabajando hace rato ya con la CAI en ese sentido. Sí, hace rato que ya venimos trabajando, hace ya casi tres años, donde ya venimos celebrando este día. Y bueno, estamos haciendo otros proyectos también que se van sumando a medida que va pasando. Y bueno, el año pasado terminamos con un proyecto muy lindo, que fue el de la Escuela de Deportes Adaptado y Artes, que este año va a seguir. Así que es un grupo que seguimos trabajando continuamente. Para el año anterior y el otro año también lo hicieron, el día 21 ustedes organizan un evento. En este caso no se realiza el 21, sino que ¿cuándo es el evento? Lo vamos a realizar el domingo 26, a las 18 horas. Vamos a salir de los clubes Argentino y San Martín, un grupo de personas de un club y el otro de otro club, y nos vamos a encontrar en el anfiteatro. Ahí vamos a la reposera, va a haber unos espectáculos, y la idea es concientizar, también vamos a pasar videos, y el test es concientizar sobre el día, que en realidad es hoy, 21 de marzo, pero como cae en Marte todos trabajamos, entonces lo vamos a hacer más valer el domingo que todos puedan ir. Esto ya lo habían hecho el año pasado, también lo habían hecho de la misma manera, o sea, lo corrieron, cuando les coincide el fin de semana, así lo hacen el fin de semana. Claro, porque si no, la mayoría trabajamos, tenemos los niños en el colegio, o la gente no va a poder ir, y la idea es que concientizar y que vaya todo lo que más puedan, para disfrutar. Bien, este evento es con entrada libre y gratuita, como siempre, y ¿qué va a tener de condimento, vos dices, de su evento la reposera? El condimento que va a estar bueno, va a ser un payaso, que va a estar animando y haciendo su espectáculo, así que para los niños, para todos, y bueno, va a haber artistas locales que van a cantar, y vamos a pasar unos videos de concientización. ¿Todo eso a partir de qué hora? Una vez que lleguemos de la caminata, que en la caminata salimos a las 18, así que una vez que lleguemos al anfiteatro, ahí va a ser todo eso. Todos los clubes, pero el club argentino, incluso San Martín, incluyen mucho, no solo a nuestros hijos con síndrome de Down, sino a todos los niños que tienen alguna discapacidad. Nosotros, porque tomamos este día, igual que la escuela de deporte adaptado, no es únicamente para niños con síndrome de Down, es para cualquier chico que tenga alguna discapacidad de cualquier edad, que venga a hacer algún deporte. Nosotros tomamos este día porque justo nos atocó a nosotros tener niños con síndrome de Down, nada más. Pero están todos invitados. Bien, y la participación de la gente en la asociación, en la CAI, ¿cómo lo están viviendo ya a tres años prácticamente de que están trabajando? Y la gente de a poquito se va sumando. Yo creo que a todos, como papá, nos cuesta mejor acercarnos, pero siempre hacemos la convocatoria, siempre les pedimos que se acerquen porque todo nos hace bien poder juntarnos y charlar y comentar y sentirnos de que no estamos solos. Y esto nos da la iniciativa de hacer esos proyectos que vamos haciendo, que van pasando día a día y que vamos tratando de lograrlos. Y bueno, sí, la gente se va acercando, pero bueno, hay que dejar esos miedos de lado y sumarse porque juntos vamos a poder lograr lo que estamos tratando de conseguir, que son hacer valer sus derechos y son muchos. Y bueno, a veces la sociedad, por más que esté abierta, a veces se ponen esas restricciones que logramos, que queremos lograr que ellos desaparezcan y que ellos puedan lograr una calidad de vida normal, por decirlo, que es para lograr para ellos todo esto. ¿Cuándo son las reuniones, en qué momento, en qué lugar, cómo tienen que comunicarse con ustedes si quieren hacerlo y quieren sumarse a ACADY? En realidad, con ACADY, nos estamos juntando más de todo con la Escuela de Deporte y ACADY en la sede de Clusa Martín, los miércoles a las 7 y media de la tarde nosotros siempre nos juntamos. Y ahí charlamos y comentamos lo que estamos por hacer o los proyectos nuevos que tenemos o, bueno, ni hablar, si hay gente que se quiere sumar, siempre están invitados. ¿Pueden hacerlo otra vez algún Facebook también para contactarse con ustedes? Sí, está el Facebook de ACADY, ACADYMarcoJuárez, arroba hotmail.com Ah, esa es una dirección de correo, ACADYMarcoJuárez, arroba hotmail.com y en Facebook también los pueden encontrar. ACADYMarcoJuárez, sí. Y si no, personalmente, a cualquiera de los integrantes de ACADY que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, recordá la convocatoria del domingo por el Día Internacional del Síndrome de Down que es hoy. Es a las 18 horas, a partir de los dos clubes, vamos a hacer la caminata hacia el anfiteatro municipal.